Hace un año la noticia de que un expresidente de la República era buscado por la Policía Internacional alrededor del mundo por tener cuentas pendientes con la ley, sacudió al país. Se trataba de Francisco Flores a quien se le acusa de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia al no presentarse a una de las audiencias especiales convocadas por los diputados que investigaban el caso en la Asamblea Legislativa. Este miércoles la etapa de instrucción llegó a su fin. Desde este 6 de mayo la Fiscalía cuenta con cinco días hábiles para presentar el dictamen, acusación que según el abogado defensor del expresidente de la República, carece de pruebas. Lo mínimo que puede hacer una parte acusadora cuando no tiene diligencias ya terminadas es mínimamente pedir un sobreseguimiento provisional. No estamos de acuerdo porque nosotros siempre hemos considerado que aquí no existe ningún delito. pero seamos realistas, ni siquiera existen elementos de juicio que se hayan aportado. No están ni siquiera los cheques, para poner un ejemplo. A Francisco Flores se le acusa de peculado y enriquecimiento ilícito por recibir 15 millones de dólares de parte del gobierno de Taiwán. Pero el juez séptimo de instrucción estima que estos no se configuran en la actuación del exmandatario, al tiempo que señala que es lavado de dinero el delito por el que debe ser procesado. Sin embargo, el fiscal general de la República, quien poco habla del caso, hasta ahora no ha dejado claro si buscará que se agregue este delito. Por el contrario, él expresa que no acepta presiones en este proceso. No pueden, es que no se puede cambiar porque va a ser la ley. Por eso mejor hay que estudiar y que los creyentes y toda esta gente mejor se dediquen a trabajar y estudiar el caso y no andar generando este tipo de polémicas y especulaciones y rumores con el único afán de destruir. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo siempre. Edgar Morales Coya y el fiscal general de la República confirmaron que recientemente se entrevistaron con empleados de un banco en Costa Rica. Esto como parte de la investigación de las cuentas vinculadas al expresidente Francisco Flores. Ambos señalaron que la actuación de la querella fue cuestionable al punto de tener que pedir disculpas. Por unas afirmaciones temerarias que habían hecho y impundadas que siempre han estado diciendo otras cosas que no son y obviamente la fiscalía de Costa Rica es una institución seria y responsable. Esas diligencias no han venido y obviamente no van a estar aquí. O sea, hay una serie de diligencias. La fecha límita para presentar la acusación formal es el 13 de mayo. A partir de esa fecha el juez tiene de 5 a 10 días para programar la audiencia preliminar del caso Flores. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjivar, Noticiero Hechos.